Bueno, yo creo que ya es momento de empezar. Buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por compartir este ratito de píldora formativa sobre el mundo de las ventas. Le damos las gracias también a la Sociedad de Desarrollo por generar este espacio. Hola, Álvaro. Bueno, pues empezamos. Primero voy a compartir la pantalla para presentarme. Bueno, mi nombre es Eva, Eva Coloban. Soy vendedora profesional especializada en ventas avanzadas. Además de vendedora, además soy vendedora de calle. Cierto es que en los últimos años me he reconvertido en vendedora más digital. Pero bueno, sigo trabajando en la calle, que es donde me gusta realmente estar. Y he tenido dos emprendimientos en mis manos. Por lo tanto, sé perfectamente cuando asesoramos y le prestamos servicio a nuestros emprendedores, pues sé perfectamente a qué nos enfrentamos. Bien, he tenido una trayectoria profesional larga. La verdad, todo en ventas. Acabo de terminar un máster en Metaverso. Estoy bastante actualizada. Metaverso, activos digitales y NFT. Bien, vamos a empezar con el tema de... Vamos a empezar con las ventas. Y en este ratito que me han concedido, pues es imposible explicar cómo se vende. Pero sí que es verdad que mi objetivo es que nosotros como técnicos debemos transmitirle a nuestro tejido empresarial, a nuestros emprendedores, que la venta es una herramienta básica en el emprendimiento y en todo negocio. Es decir, sin ventas no hay negocio, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos transmitirle a nuestros emprendedores que vienen ilusionados, que se sientan en nuestro despacho, en nuestra mesa, y nos dicen, quiero emprender, quiero montar un restaurante, quiero montar una peluquería, quiero montar cualquier tipo de empresa, pero a medida que los vamos asesorando, nos damos cuenta de que son personas que en algún momento de la conversación nos dicen, ay, pero ¿sabes qué pasa? Que es que a mí no me gusta vender. Entonces, ¿cómo le podemos transmitir a nuestros emprendedores que eso, que la venta, eso, eso que llamamos venta, primero, hay que desmitificarlo, porque la venta es un proceso, un proceso que se aprende y que se adquiere con experiencia. Es decir, a nosotros cuando la primera vez que hacemos una tortilla, pues nos dijeron, pues la tortilla tiene el primer paso, tiene un segundo paso, tiene un tercer paso, y después nos la comemos. Pues en la venta pasa exactamente lo mismo. Es decir, no podemos permitir que nuestro emprendedor nos diga, es que a mí no me gusta vender, pero si todos hemos vendido, a lo largo de nuestra vida hemos vendido miles y miles de veces. Somos influencers, somos embajadores de marca. O nos ponemos una camisa y nos dice un amigo, ay, qué mona la camisa, y nosotros le decimos, sí, porque me la compré en no sé dónde, me la pongo con unos vaqueros, me la pongo con unos zapatos, pero si estamos constantemente vendiendo. Es decir, tenemos que transmitir a nuestros emprendedores que efectivamente la venta es un proceso, y como todo proceso, tenemos que conocer los pasos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, esta presentación que he generado para todos los técnicos de emprendimiento, si queréis me mandáis un correo electrónico, os lo voy a poner en el chat, mi correo electrónico, para que me lo mandéis, y yo os la mando a todos, ¿vale? Cologan, lo voy a hacer ya, más que nada para que después no se me olviden, me mandáis un correo, y os lo voy a mandar para que... ¿Salió, no, el correo? Sí. Sí. A todos. Perdón. Ahora. Y os la paso para que tengáis una base donde poder trabajar con cada uno de vuestros emprendedores, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar varias sesiones. La primera es conoce a tu emprendedor. Yo creo que cuando uno habla con un emprendedor, con una persona que está iniciando un negocio, todo son ilusiones, ¿verdad? Pero sí que es verdad que nosotros como técnicos tendríamos que pensar por qué emprende esa persona, ¿no? ¿Cuáles son sus inquietudes y sus oportunidades? ¿Por qué están emprendiendo, no? Pues puede ser un tema vocacional, efectivamente, porque yo soy un cocinero, me encanta la cocina, y yo lo que quiero es cocinar para los demás y montar, pues, una pequeña tasca, un restaurante, ¿no? Porque tengo muchísima experiencia, llevo 20 años trabajando en la peluquería D, y yo creo que ya es hora de montar mi propio negocio, entonces, bueno, pues, con muchísima experiencia, con un bagaje detrás, pues, doy el salto y emprendo, ¿no? Puede ser opcional, es decir, yo estoy trabajando, tengo una vida más o menos tranquila, pero yo tengo esa inquietud de emprender, porque además me hace ilusión, quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero ser autónoma, no quiero tener ningún jefe, y me propongo emprender. O, por el contrario, por obligación, pues, me han despedido, estoy sin trabajo, necesito, bueno, pues, a lo mejor acabo de llegar a una zona, a un país, y, bueno, pues, no es lo mismo, no es lo mismo ser vocacional que tener experiencia, por supuesto hay algunas que se complementan unas con otras, pero cuando nosotros tenemos un emprendedor delante, es importante que nosotros como técnicos sepamos, sepamos la razón, va a ser la razón fundamental por la cual nuestro emprendedor está emprendiendo, ¿no? Bueno, eso en primer lugar, porque dependiendo de cada uno, pues, tienes más inquietudes, tienes más actitudes, o no. Y por otro lado, y por otro lado, ese emprendedor, ¿qué tiene, no? ¿Qué puede aportar al emprendimiento? Aportabilidades, porque tiene mucha experiencia, tiene que tener un objetivo, un objetivo claro, es decir, yo quiero emprender, quiero montar una peluquería, quiero montar un bar, un restaurante, y el objetivo es que dentro de seis meses, dentro de un año, estar en, estar posicionada, ganar dinero, el objetivo tiene que estar claro, en el emprendimiento desde el minuto uno. ¿Qué recursos, qué recursos aporta cada emprendedor a ese emprendimiento? Yo muchas veces me he encontrado en que, pues, quieres montar, para seguir hablando de lo mismo, ¿no? De una peluquería o de una tasca, soy un artesano, ¿no? Que trabajo con mis manos, trabajo un producto, y pongo a disposición, pues, artesanía, ¿no? Y uno piensa, cuando emprende, pues, que lo quiere tener todo ya, y ese todo ya no puede ser. Primero hay que empezar por el principio, es decir, pues, si yo puedo montar mi emprendimiento en el garaje de mi casa, en el salón que me presta mi tío, en el salóncito de mi madre, o algo así, pues, será mucho mejor porque empezamos a no incurrir en gastos fijos, ¿no? Los gastos fijos son una tarea, una tarea imprescindible, y tenerla bien atado desde el principio, y por supuesto, la actitud, ¿no? Entonces, estas cuatro variables son importantes a la hora de nosotros asesorar a un emprendedor, qué es lo que tienen, con qué cuenta, desde el minuto uno a los siguientes seis meses. Creo que los primeros seis meses de todo emprendimiento son fundamentales, son fundamentales a la hora de saber si ese emprendimiento va por buen camino, va a tener éxito, y demás. Es decir, no podemos pretender que en seis meses estemos montados en el dólar, pero sí tener un camino, un camino hecho, ¿no? Entonces, una vez que tengamos claro, o por lo menos unas pinceladas de cómo es nuestro emprendedor, a partir de ahí le diremos que la venta es, sin venta no hay negocio. Los esquemas mentales es importante también tenerlos claros, es decir, no podemos pretender, no podemos dejarle al emprendedor decir que no me gusta la venta, ¿no? Es que lo tienes que hacer porque si tú tienes un producto, tu misión es que tu producto no se quede en tu casa. Tu misión es dar a conocer el producto. ¿Y cómo lo das a conocer? Pues con la venta. ¿Vale? En ventas hay una variable que es sumamente importante, que es la de sumar y restar. Esta última de aquí, es decir, en una venta no todo suma. No estamos sumando continuamente clientes. Entra uno, mañana entra otro, la semana que viene me entran dos. No, suman y restan. Si no, aquí no habría ni, todas las negocios, todas las empresas tendrían éxito, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta que para tener éxito hay que sumar, sumar y sumar porque hay clientes que se te van. Entonces, ¿cuáles son las dos tareas? Las dos, únicas tareas o las dos tareas más importantes que tiene un vendedor, solamente vamos a trabajar dos, que es la captación y la fidelización. Es decir, captamos clientes y una vez que estén dentro tenemos que buscar la manera de mantenerlos. ¿Qué se van a restar, qué se van a ir? Lo sabemos, pero, hombre, pero no vamos a dejárselo el camino liso, vamos a fidelizarlos, ¿no? Y esas son las dos tareas de un vendedor. A mí, antes que estábamos hablando, cuando alguien me dice, no, porque a mí no me gusta vender, entonces tú como asesor le miras seriamente y le dices, pues entonces, si a ti no te gusta vender, tienes tres opciones. Una, espera a fracasar, porque sin venta no vas a poder avanzar. Dos, contratar un profesional. Oye, está claro que no todo el mundo sabe hacer de todo y además es imposible saber de todo. Nosotros somos, los emprendedores somos multitax, multitarea, es decir, servimos para hacer facturas, servimos para cobrar, servimos para producir, para ir a buscar no sé qué, a no sé qué almacén y para vender también. Por lo tanto, tenemos que saber de todo. Está claro, está claro que todo el sumatorio de las tareas que tenemos que hacer, pues unas nos gustan más y otras nos gustan menos. Bueno, pues yo, por ejemplo, pues no hago la renta, pues no me gusta hacer la renta, pues ¿qué voy a hacer? Pues tendré que contratar a alguien que me la haga. En el caso de las ventas, existen profesionales, profesionales independientes, autónomos, que pueden venderte tus productos. Contacta con ellas, puedes venderlo a través de un call center, a través de una empresa de servicios externos, es decir, tienes opciones si tú realmente no te gusta vender o no tienes tiempo, que también es otra. Bien, o la tercera opción es invertir en publicidad. ¿Vale? Es decir, pero claro, cuando uno invierte en publicidad, tiene que entender que va a recibir propuestas, por lo tanto, tendrás que atenderlas, que también es una venta. Lo único que te está dando es la publicidad es efectivamente. Gracias, Álvaro. Tres, esperar a fracasar, externalizar los servicios profesionales o invertir en publicidad. ¿Vale? Entonces, las tareas de un vendedor, captación y fidelización. Captación de clientes, es decir, tenemos que buscar, nuestro, tenemos que segmentar nuestro territorio de ventas. el mundo es muy grande, por lo tanto, una empresa, un emprendedor, emprendedor, empresa, un negocio, cualquiera, da igual que esté en el minuto uno o que lleve 20 años en el mercado, tiene que tener claro dónde están sus clientes potenciales y cómo dirigirse a ellos. Esa es la primera, captación de clientes. Y la segunda, la fidelización. Una vez que estén dentro los clientes, qué herramientas tengo para yo mantener a esos clientes conmigo y que no se vayan a la competencia. Bien. Esas son las dos tareas fundamentales que tiene un vendedor. ¿Cuál es la razón de ser de un vendedor? Captar continuamente clientes nuevos. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado antes, sumar y restar. Es decir, si todos sumamos, pues tendríamos infinidad de clientes en cada una de las empresas y esa no es la realidad. La realidad es que entran, pero hay algunas que se van. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que estar continuamente captando clientes nuevos. Esa es la razón de ser de una venta, de un vendedor. Hablábamos antes de que la venta es una receta. Bueno, pues vamos a aprender. Vamos a decirles a nuestros emprendedores cuál es la receta para hacer correctamente un proceso de la venta. Que tampoco es muy complicado. Tampoco tiene mucho. Yo lo tengo resumido en cinco pasos. Bueno, hay otros profesionales que lo resumen en tres y hay otros en seis. Bueno, vamos a pensar que son cinco pasos. El primero, preparación. ¿Cómo preparamos una venta? Conociendo al cliente, conociendo sus necesidades. Bueno, pues yo me estoy preparando. Es decir, si yo voy a venderle a una persona, a una empresa, tanto si hago un B2C o un B2B, pues yo me preparo. Además, es que hoy por hoy con la digitalización es que lo tenemos bastante más sencillo. Es que antes no existía Google. A mí me... Yo hace 30 años uno decía, ¿y dónde busco yo la información? Y te ibas con el coche el día anterior a ver dónde estaba la empresa para qué, para no perderte por el camino y de paso echarle un vistazo a la empresa. Eso lo hacíamos hace 30 años. Pues macho, hoy no. Hoy tenemos internet. La magia. Segundo paso. Me gusta poner el foco en este segundo paso porque no todo el mundo le pone ese foco y es la localización del interlocutor válido. A mí de nada me sirve invertir tiempo, esfuerzo, insistencia en venderle mi producto a una empresa, a una persona que no tiene capacidad de comprarme. Por lo tanto, localizar al interlocutor válido es fundamental. Todavía estoy en el segundo paso y todavía, todavía no he llegado ni al cliente. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, no, es que le tengo miedo a la venta, le tendrás miedo a una conversación que vas a mantener con una persona porque el resto del trabajo es tuyo solo. Preparación. Localización del interlocutor válido. Fundamental. Fundamental. Y bueno, después ya vamos a un tercer paso donde mantenemos una conversación de tú a tú con esa persona en una tienda, en un B2B, en una empresa. Le estamos vendiendo nuestros productos, le estamos vendiendo nuestros servicios y que menos que explicárselo. Tendremos que mantener una conversación. Vamos a intentar que esa conversación sea ágil, que no sea demasiado extensa, que sea entretenida, bien, que nosotros le aportemos valor a esa conversación para que ese comprador diga, uy, esta persona sabe de lo que está hablando. Tercer paso, conversación. Después tenemos un cuarto paso, nosotros hemos terminado la conversación, nos vamos y le decimos y le mandamos un correo o le vamos otro día y le enviamos una proposición, una propuesta o personalizada o generalizada, bueno, una proposición, una propuesta. También estamos nosotros solos, se la mandamos. Por lo tanto, llevamos cuatro pasos y solamente en uno hemos hablado. Quinto, último, que es la conversión. Bien, pues nosotros ya hemos hecho todo nuestro trabajo, ya hemos puesto toda la carne en el asador. Bueno, ahora lo que hacemos es esperar a que el cliente nos diga, sí, no, tal vez. Bien, bueno, tenemos que tener un poquito de chispa, de tener un poquito de fin, para que cuando el cliente nos conteste, si nos contesta que sí, estupendo y maravilloso. Bien, pues seguimos con la marcha, firmamos contratos, le vendemos, le cobramos, si estamos en una tienda, en fin, si nos dice que no, pues hombre, lo ideal sería saber por qué, más que nada para nosotros aprender y la próxima vez hacerlo mejor. No, miren, no porque precio elevado, no porque no me gusta su servicio de postventa, no porque su producto no encaja con todas mis necesidades, no porque prefiero trabajar con la competencia, en fin, hay tantas excusas para el no que podríamos estar aquí dos horas. En fin, pues cuando uno tiene un no, bueno, pues lo ideal sería saber por qué no me lo ha comprado, porque a lo mejor yo lo puedo mejorar, porque yo estoy pivotando mi producto constantemente, me da igual que esté en el minuto uno de mi negocio o en el minuto veinte años de mi negocio, yo sigo pivotando, yo sigo orientando porque los productos pueden ser flexibles y sobre todo cuando hablamos de servicios, pero un producto también lo es, es decir, a lo mejor antiguamente comprábamos un yogur y ahora compramos un pack de cuatro y a lo mejor en otra época pues compramos un pack de dieciséis, es decir, que el producto también puede cambiar, antes lo comprábamos con lactosa y ahora sí lo compramos sin lactosa y varía, por lo tanto los productos se actualizan, ¿no? Bien, pues los cinco pasos de la venta son esos, es que tampoco hay más, por lo tanto, cuando alguien nos diga y volvemos otra vez a repetir, es que tengo miedo a la venta, bueno, uno le tiene que decir, mire, usted para poder vender tiene que hacer estos cinco pasos, ya verá usted que lo va a conseguir, no lo conseguirá la primera, pues lo conseguirá la segunda, pero es que la realidad es que todos, todos, todos vendemos y además todos los días, es lo que, lo único que lo que tenemos que hacer es profesionalizar ese engranaje, profesionalizar ese proceso de la venta, y una vez esto, y una vez dicho esto, pues orientarle a nuestro emprendedor que tiene técnicas de venta que además son archiconocidas y lo que tenemos que hacer es simplemente orientarle y decirle, bueno, yo voy a mandar esta presentación para que ustedes a su vez la puedan mandar también a sus emprendedores y que sepan que hay una serie de técnicas que las vamos a dar así un poco por encima que no nos quedan sino cinco minutitos, pero son técnicas conocidísimas como por ejemplo, pues la forma de vender, por ejemplo, por ejemplo, las ofertas, pues tú tienes ofertas, el 50%, el 30%, pueden ser ofertas puntuales, pueden ser ofertas por día, fin de temporada, fin campaña, ofertas, esa es una técnica de toda la vida, infalible. Segundo, escasez, se me está acabando esto y es que no me va a venir más hasta el año que viene, una fin de temporada, un producto, un gancho que de repente sabes que tu proveedor no te lo va a traer más, pues escasez. Otra técnica es el valor. Cuando tú le das un valor alto a un producto, sube las expectativas, la experiencia, ¿no? Porque fui a un hotel maravilloso, me trataron estupendamente, estaba al lado de la playa, es decir, tú le estás transmitiendo a una persona tu propia experiencia y si además tú le estás vendiendo a una empresa X y también le has vendido a una empresa Y que son competencia, eso ya es fantástico porque aquel lo compró y me está encantado de la vida y demás. Bueno, pues, experiencia. Los productos ganchos, por supuesto, los que vamos a una tienda y tenemos el paquetito de chicles justamente en el mostrador, productos económicos, productos de continuidad, ese es un producto gancho, tenemos que buscar la manera de tener ese producto siempre en stock. Otra técnica de venta es la simpatía, por supuesto, una correcta atención al cliente, un correcto servicio postventa, las referencias, trabajamos en digital, trabajamos en temas online, en ventas online, donde las pruebas sociales y los testimonios están a la orden del día y si no que se lo digan al treatvisor, la psicología de los números, otra técnica de venta, la relatividad, por menos de lo que me cuesta un café, ¿vale? Esa es otra, es otra técnica. Propiedad, es decir, esta es buena, ¿no? Porque si tú ya tienes esto, te pasaría lo otro, es decir, ya le estás contando al cliente lo que le va a pasar si ya obtiene tu producto. El storytelling, no sé si me dará tiempo de poner un vídeo, he tenido, he preparado algunos vídeos, pero de todas formas, como vais a tener la presentación, sí que me gustaría, os invito a que cuando la tengáis en vuestro ordenador, le enganchéis a los enlaces que están preparados para que entendáis un poquito más. Sobre todo, este, que no me va a dar tiempo porque son 10 minutos, este, este vídeo, que es un material audiovisual que yo pongo habitualmente en mis clases, es una venta, perfecto, me gustaría que lo vieras, la vida es bella. Vale, vamos a ir terminando el storytelling, las respuestas, es decir, un profesional que está vendiendo un producto, ay, qué bonito es, ¿verdad? No me digas tú que no es una monada, ¿no? Esas respuestas, tú ya le estás anteponiendo a tu cliente, a tu comprador, la respuesta y se la estás dando ya tú, ¿no? Vale, después, el tema, vamos a ver el seguimiento de los clientes, lo que es tener una base de datos bien armada, bien alimentada y además con unos datos fiables, ¿no? Esto es fundamental si quieres mantener, si quieres trabajar los mailings, si quieres trabajar mensajes recurrentes, no sé por qué en las tiendas, es una pregunta que siempre me hago y se las hago a los propietarios de las tiendas, de tiendas pequeñas estoy hablando, ¿por qué no tienes una base de datos de tus clientes? Cuando, yo qué sé, yo soy compradora de tiendas pequeñas y nadie me ha pedido nunca un dato, no sé por qué y pídemelo, si otro voy a dar porque además me interesa, me interesa que me cuentes las ofertas porque no paso siempre por tu tienda, no estoy todo el día comprando, así que no tenemos ni tiempo. Base de datos. Vale, después tenemos un servicio, el tiempo de entrega, la facilidad, cuando llegamos a un sitio y no está el producto que nosotros deseamos, nos fastidia un poco, importante, nosotros vendemos lo que tenemos, no vendemos lo que no tenemos, hay casos que sí porque ya nos hemos acostumbrado en estos últimos años a que vayamos a una tienda de muebles y no haya un sillón, que tenemos que esperar tres meses a que nos llegue, pero bueno, antes no era así, esos productos personalizados no es fácil, no todo el mundo puede personalizar los productos, pero personalizar un producto, en una tienda por ejemplo que estábamos hablando de esto, pues sí, personalizas porque no todo el mundo tiene el mismo cuerpo y no todo el mundo le queda bien lo mismo, ¿qué digo? que cada venta es diferente y que nos adaptamos, los vendedores nos adaptamos a todo, a la situación, al cliente y al momento y hemos terminado dos y media pues les agradezco a todos vuestra atención, me mandáis si queréis el correo electrónico para haceros llegar la presentación y que la podáis también enviar a vuestros emprendedores, muchas gracias.